Hola, soy Miss Rosy y quiero invitarlos a la cuarta Feria Expo Maternidad que se va a realizar del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club. Yo estaré haciendo un show para todos ustedes y para toda la familia el día sábado 31 a las 5 de la tarde. Así que los espero para tomarnos fotos, firmarles autógrafos, venderles mis CDs, DVDs, posters, todo lo que quieran. ¡Los esperamos! ¡Gracias!